Leticia Calderón aclara cuál es la verdadera situación entre Yadira Carrillo y sus hijos y piden que por favor ya paren todo esto. Entérate de todos los detalles el día de hoy a través de Famous Glows Up. Amigos, se han estado muy pendientes de las redes sociales últimamente pues se han podido percatar de que hay un lío encendido entre Leticia Calderón y Yadira Carrillo debido a que Yadira pues ha dicho en los medios de comunicación que nuestra queridísima Leti no deja que los hijos de Juan Collado vayan de visita a la cárcel. Sin embargo Leticia cansada de toda esta situación salió a darnos la cara y nos dijo que en muchas ocasiones ella ha intentado llevar a los pequeños hijos de Juan Collado al reclusorio del norte donde él se encuentra actualmente detenido. Sin embargo no ha tenido éxito al entrar. Pero hay muchísimas cosas que se han dicho en todo este tema y escuchen lo que opina Leticia Calderón acerca de todo lo que ha dicho Yadira Carrillo. Porque es mentira, son tal para cual yo creo, porque es mentira. Leticia Calderón ha tildado de mentira todo lo que ha comentado Yadira Carrillo a través de los medios de comunicación afuera del reclusorio. Yadira Carrillo incluso nos comentaría pues que los hijos tampoco soportan a Yadira Carrillo. Con todo respeto la verdad es que tampoco la quieren ver, no es una persona allegada a ellos. Amigos la cosa se está poniendo bastante fea debido a que Yadira Carrillo está siendo desmentida públicamente por una imagen bastante fuerte del mundo del entretenimiento. En una de las últimas entrevistas que dio Yadira Carrillo pues ella dijo que las puertas de su casa que ella ponía a sus abogados al pendiente de todo lo que necesitara Leticia Calderón para que estos niños pudiesen ir a su casa. Y que incluso pues la relación de Yadira Carrillo y los hijos de Juan Collado era completamente un cuento de hadas. Que ellos prácticamente tenían los mejores amigos y pues constantemente se daban cariño y hacían muchísimas cosas juntos como familia. Sin embargo esto no fue lo que nos dijo Leticia Calderón el día de hoy. Mis hijos no voy a decir quién pero no, no, ha sido hasta grosero. Pues a ustedes lo acaban de escuchar por boca de Leticia Calderón quien nos comentó pues que sus hijos no se sienten muy cómodos estando con la figura de Yadira Carrillo al lado y que incluso en muchísimas ocasiones pues uno de sus hijos ha cometido actos que son un poco indecentes en contra de la actriz Yadira Carrillo y pues que ella sí los ha regañado en muchas ocasiones sin embargo son niños y pues ellos no entienden. De hecho también nos comentaría en esta entrevista junto a Sale el Sol que los hijos de ella nunca le gustaba ir a la casa de Juan Collado incluso cuando él estaba en libertad que ellos sentían la necesidad que mejor Juan Collado fuera a su casa a visitarlos y ella no tenía ningún problema incluso en muchísimas ocasiones comentó que Juan Collado pasaría largas horas de la noche pues al pendiente de los niños y que constantemente pues trataba de ir a visitarlos y pasar tiempos junto a ellos sin embargo nos comentó también que Juan Collado era un padre ausente Ha sido un papá ausente, sí, por su trabajo Por su trabajo, por sus viajes pues este hombre tenía una vida bastante ocupada que la verdad ya sabemos todo lo ocupado en lo que estaba que ahorita le está pasando factura Amigos, Leticia Calderón también nos comentaría pues que Juan Collado a pesar de no estar como una figura presente día a día este hombre nunca le faltó en cuanto al dinero pues constantemente estaba pendiente del colegio de los niños, de todos los gastos que sus hijos tuvieran constantemente y que incluso en muchas ocasiones pues Juan Collado recurría a la casa de Leticia Calderón para llevar a sus hijos al colegio no quiso comentar más nada al respecto de la relación con Yadira Carrillo pero sí afirmó que Yadira Carrillo estaría mintiendo pero ya quieren que paren toda esta situación porque está harta de que los medios de comunicación cada día digan algo distinto me encantaría saber qué opinan ustedes aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Close Up